Salas a la calle y llegas al amanecer La vas a perder Deseando que eres buena Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no vas a entender Que ya se le acabó el amor Y sea demasiado tarde Deseando que eres buena Asunce que el corazón es para tú Siente, yo nunca lo hubiera reconocido Hasta cuando la vas a hacer llorar Cuando ella es triste y sentí La luz que ya se le acabó el amor Alegándose, la soledad de la cuando te Vas a sentir la muerte sin poder Hasta cuando la vas a hacer llorar Si te no olvides de ver Que es hora de ver como te duelo Y que tu trato de este cojo Es que no me gustó Dice yo que ya mañana es tarde Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no vas a entender Hasta que ella se le acabó el amor Y sea demasiado tarde Y eso no se le acabó el amor Y eso no se le acabó el amor Y dice que no me quiere ya vestirse No como un amigo Te digo, digo, dan muchas cosas Que es para el rey Ya no nos va a mostrarte Oida de amor Que es hora de decir que hay en tu corazón Que ella está cansada de perdonarte Y no va a ser llamar su axión De inmadurez Solo tienes que la hagas o no Que ella te quiere, tiene la preocupación De acabar con la relación Y pese así Que es hora de decir que hay en tu corazón Que esa mujer es para allá Y eso no se lo merece Hasta cuando la vas a hacer llorar No sería lo mismo Si estuvieras tú en su lugar Hasta cuando no vas a entender Hasta que ella se le acabó el amor Y sea demasiado tarde